Bueno, hay como varias reacciones que están al principio, sobre todo hay una que es la más habitual, es el estado de shock, la incredulidad, esto no está pasando, no me lo puedo creer, no voy a llamarla por teléfono por si no estaba aquí esta persona. Ese primer estado es una protección que hace nuestro cerebro porque la información es demasiado dolorosa como para aceptarla de entrada. Después vienen otros síntomas, esta espera que están teniendo, les genera subidas y bajadas emocionales, y ahí la gente empieza a tener enfado, culpa, y empieza lo que llamamos la etapa de los ISIS, y si no hubiera venido, y si la hubiera llamado, y si le hubiera dicho que no podía salir, estas preguntas que no tienen respuesta son también otra estrategia de nuestro cerebro para intentar procesar lo que ha ocurrido, que es muy doloroso. Lo que siempre les decimos es que esto, yo le llamo la trampa de la mente, porque nos hacemos trampa, viajamos al pasado con lo que sabemos ahora. Claro, es injusto para el yo del pasado regañarle por algo que no sabía que iba a ocurrir, entonces lo que hacemos es ayudarles a entender que las decisiones que tomaron en ese momento las tomaron con la información que tenían, que nunca nadie se hubiera imaginado esto.